Información obtenida esta noche por 10 en punto señala que estos muertos de Tixla son parte de la lucha por el control del Chilpancingo y de parte de la zona de la montaña que sostienen grupos criminales antagónicos conocidos como Los Rojos, Los Ardillos y el Cártel del Sur. Entre las víctimas, dos eran sobrinos del líder del Cártel del Sur. También en Guerrero, en viernes, le informamos del secuestro de 14 personas. Esto ocurrió en Juchitlán del Progreso. El fin de semana la cifra se ajustó a 10 personas que habían sido secuestradas, 3 ya fueron liberadas. Se tiene el registro de que 10 personas estaban privadas de su libertad. Los responsables de estos hechos era un grupo llamado Los Tequileros. El día de ayer fueron liberados ya 3 personas que fueron liberadas por este grupo. Al parecer, sus familiares sí pagaron un dinero a cambio de su liberación. Tras caminar varias horas, las personas liberadas fueron localizadas en la carretera federal que comunica al municipio de Juchitlán del Progreso con Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Ellos caminaron muchas horas hasta llegar a un punto donde había población. Fueron detectados por la policía estatal. Esta zona ha sido dominada por guerreros unidos desde hace varios años, pero bandas delincuenciales como Los Rojos o Los Caballeros Templarios les han disputado el dominio del trasiego de amapola y marihuana. Hay dos grupos antagónicos ahí que antes eran solo uno, el pez y el tequilero. El famoso tequilero era el sicario del pez. Se pelean y se dividen. Entonces, es con el único fin de decir, yo en esta zona, este es mi territorio. No te metas en mi territorio. El grupo de los tequileros se atribuyó el secuestro del jueves pasado en la localidad de San Jerónimo, municipio de Juchitlán. La policía estatal y el ejército mantienen operativos en esa zona para dar con el paradero de las otras siete personas que siguen desaparecidas.